Sigamos ahora en el área de matemática. En esta ocasión, ¿no? Este, vamos a trabajar lo que corresponde en el libro, ¿no? Entonces, voy a dar unos segundos, ¿no? Para que, este, ubique su libro, ¿no? Y me abra el libro, ¿no? En la página 205. Página 204, 205, ¿no? Ya, vemos aquí, ¿no? Lo que corresponde el tema que estamos viendo, ¿no? Lo que es el reloj. Observemos aquí. Vamos a leer esta pequeña, lo que nos dice aquí. Explora, dice. Explora. Observe, ¿no? Entonces dice aquí, ¿no? Explora. Susana salió a trabajar a las 7 y 15. Y regresó a su casa a las 17 y 30, ¿no? Esto quiere decir, ¿no? Que a partir de las 12, ¿no? Podríamos decir 12, 13, 14. Que corresponde también a la 1, a la 2, a la 3, ¿no? Bueno. Entonces, no le voy a hacer más hincapié en esto. Porque si no, como que se me va a confundir un poquito. Primeramente vamos a hacerlo básico, ¿no? ¿Cómo se leen, no? Entonces así, como estoy viendo aquí, ¿no? Pero en sí vamos a trabajar como yo les estoy enseñando. Sí, porque después se me van a confundir un poquito más, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? ¿Cómo se leen? En este caso decía 17 y 30. Quiere decir que son las 5 y media, ¿no? ¿Cómo se lee la hora y la llegada de Susana? ¿No? Es necesario identificar la hora en el reloj. En el reloj de manecilla, el horario, ¿no? O sea, el horario, o sea, la manecilla corta, señala 7 horas. Y el minutero, la manecilla larga, señala el cuarto de hora. Como usted puede observar, observando aquí, 7 y 15 o 7 y cuarto. Lo que yo ya les he enseñado, ¿no? Esto sí, esta parte de acá. Ahí hay este reloj, ¿no? Entonces, este reloj que hemos visto aquí a su izquierda es un reloj de manecillas, ¿no? Tenemos acá el reloj digital. En este caso, si usted puede observar aquí, aquí tenemos, observe. Este es el reloj digital, así como está en su libro. En la cual también, si se ha puesto usted alguna vez un reloj, ¿no? Podemos observar, ¿no? Que a veces, no precisamente es de manecilla, en la cual el primer número que usted observa aquí, ¿no? Que aquí dice 5 y 30 o 5 y media, ¿no? Entonces, el primer número que usted observa aquí, que es el 5, es el horario, ¿no? O horero, ¿no? Y el 30, que son los minutos, ¿no? Dice, se lee 5 y 30 o 5 y media. Y como es de tarde, se puede expresar también las 17 horas con 30 minutos. Eso es en la tarde, ¿no? Por eso decía, ¿no? Que a partir de las 12, ¿no? Serían 12. Ya a partir de las 12, es el 12 del día, ¿no? Y como ya es tarde, se podría estar diciendo 13, 14, 15, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ya, este... Bueno, ahora sí vamos a ver acá lo que corresponde a lo que es la actividad. Es la que voy a decir que la haga, ¿no? Desarrolla tu destreza. Ya usted ya la sabe, ¿no? Ya hemos trabajado, ¿no? Y eso sí, ahora usted va a escribir aquí, ¿no? Esto va a ser la actividad en clase. En este caso, dice, escribe la hora que te indica cada reloj, ¿no? No le puedes comentar a tu compañero porque no estás junto a él, ¿no? Pero puedes comentar ya sea a un familiar cercano tuyo que esté en tu casa mismo, ¿sí? ¿No? Entonces, vamos a escribir qué hora es, ¿no? En cada reloj, ¿no? Y luego, literal 2, dice, dibuja en cada reloj la hora, lo que hace en cada actividad. Por ejemplo, aquí ahora te vas a dormir, ¿no? Por lo general, a la noche de la noche, nueve de la noche, sucesivamente, ¿no? Y aquí da tu almuerzo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Entonces, usted lo que hace es dibujar, ¿no? La manecilla, ¿no? Ahora aquí vemos el reloj digital, ¿no? Utiliza los recortables de la página 245 y ajustas el reloj para que marquen la hora. En este caso, este, simplemente no las vamos a, este, a, porque sí, sí estaba viendo para trabajar esto, ¿no? En base a esto, podríamos decir que la quiero trabajar como especie, como lo que corresponde a cultura estética, ¿no? Pero ya, vamos a ver, como ya tenemos aquí una base, esto vamos a hacer el día viernes, ¿no? En base a eso, el día viernes, vamos a trabajar esto, lo vamos a hacer junto con ustedes. No se adelante, no lo haga todavía, que yo ya le voy a indicar los pasos para que se ponga algo más duro en qué lo va a hacer, ¿no? Entonces, todavía no lo haga hasta mientras yo le indico. Lo vamos a hacer el día viernes, ¿sí? Ahora, este, literal 4 nos indica, dice, observa los relojes, ¿no? Y responde, ¿cuál es el reloj que te indica las 8 y 25? ¿Cuál de estos indica las 8 y 25? Lo que hace usted es bajar, bajar encerrarlo, ¿no? Eso es, ¿no? Y luego, seguimos con la actividad, ¿no? Porque es como, esto es rápido, entonces no podemos seguir, no más, porque es poco, ¿no? Y luego, trabajamos también la página 208 como actividad también. En lo que corresponde, dice, representa la hora indicada en cada reloj. Aquí vamos a representar, observe, 11 y media, 5 y cuarto, mediodía. Mediodía, mediodía quiere decir que son las 12 en punto del día, pues, ¿no? Porque está diciendo mediodía, ¿no? Y luego, vamos a relacionar, o sea, unir con niña, ¿no? En qué momento hace cada actividad que usted está observando aquí, ¿no? Y vuelta, vamos a representar en cada reloj, ¿no? Las siguientes horas, ¿no? ¿Qué te indica más o menos aquí? Aquí está diciendo hora de inicio del recreo, ¿no? Recordemos que esto se hace lo que es en la escuela, ¿no? Pero ya como usted también, este, mamá, papá, sabe que tiene conocimiento, ¿cuál es el inicio del recreo? 10 de la mañana, ¿no? ¿Cuál es la hora de salida de la escuela o colegio, ¿no? A la una y media, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta vez, queda como actividad en clase, queda la página 205, ¿no? Y la página 208. Eso va a ser lo que va a ser la actividad en clase, ¿sí? Eso va a ser lo que va a ser la actividad en clase, ¿no?